El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar No me lo dio No me lo puede quitar Gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día sobró Y el fuego cayó Ocozue Y el sol se paró El día sobró Y el fuego cayó Orocozue Y el sol se paró Aquel que caminó Aquel que caminó Está aquí Aquí caminando Él está aquí Aquí caminando Fuego divino En mi corazón Fuego divino Santo Dios les bendiga Pues hermanos Aquí estamos otra vez Y como les digo Pues no vamos a perder el gozo Amén No vamos a perder el gozo No tengo ahorita el equipo Con el cual yo canto Ay hermano Pero Pero nos gozamos Amén Nos gozamos En el Señor Me gocé en la alabanza Me gocé En la alabanza De avivamiento Pues fue poquito Vamos a tratar De resolver esto A veces Pues uno no sabe Que van a suceder Este tipo de cosas Hermanos Cuando uno está en vivo Este Pasan este tipo de cosas No es como cuando uno edita Un video Y Y uno lo sube Suceden este tipo de cosas Amén No le voy a echar la culpa Al enemigo No sé El Señor sabrá Pero Pero igual estamos Contentos Gozosos Pues con lo que el Señor hace Amén El Señor hace Maravillosas cosas Y no vamos a perder El gozo Amén No vamos a perder La alegría Yo me conecté Una para pedirle disculpas Y otra pues para decirle Hermanos Estamos en Victoria Contarle un sueño Que tuvo mi mamá Que me llamó mucho la atención Y yo quiero hacer esta convocatoria No a todos A todos Pero antes de hacer la convocatoria Yo quiero contarle Yo sé que fue como un cambio radical No después de estar en la adoración Después de estar Alabando al Señor Con aquel gran gozo Con el que estábamos De repente Pues ahora estoy hablando De otra cosa Pero que vamos a hacer Es la voluntad del Señor Si Él lo permitió Que decimos Amén Si Él permite algo Hermano Es por Porque Pues Él sabe el por qué No vamos nosotros Ni a renegar Ni a sentirnos tristes Ni a perder el gozo Vamos a seguir alabando El nombre del Señor Con lo que el Señor nos da Es contando Sus testimonios Es contando Lo que Él ha hecho Con nosotros Dice Es su canal Hermana Suani Claro que sí Hermanos No se confunda Estamos aquí En la página Adoradora Suani Y mire Allá abajo dice Adoradora Suani Ok mis hermanos Yo tenía mucho gozo De estar Perdón Yo tenía mucho El propósito De estar aquí Unas dos horas Amén Con las alabanzas No se nos Hizo posible Pero no pasa nada Quiero contarles Un sueño que tuvo Mi mamá Hoy me lo contaba Ella y me lo contaba Con mucho ¿Cómo se dice? Con mucha pasión Con mucha Con mucho entusiasmo Con mucha Preocupación En el buen sentido Me decía Fíjate tuve un sueño Contigo Le digo ¿Qué pasó? Me dice Mira soñé Que tú estabas Predicando la palabra En las calles Estabas en cierto lugar Ella me describía Donde estaba Me dice Pero de repente Apareció Un hombre muy grande Un hombre muy fuerte Me dijo Te insultaba Estaba bien enojado Contigo Y me dice Tú no te dejabas Tú no te dejabas Me decía Tú también pues Como que peleabas Me decía Ella Hasta el momento No estaba yo Comprendiendo el mensaje Me dice Mi mamá Mira Tú seguiste Predicando Tú seguiste Predicando Me decía Mi mamá Pero de repente Ese hombre Como que agarró Un palo Dice Y quería también Pegarme Con el palo Ella me describía Por muchas ocasiones Que el hombre Era grande Era robusto Y era fuerte Se miraba fuerte Que más Sin embargo Yo seguía Predicando Y yo también Entonces dice Que me puse A pelear Con él Que yo estaba Peleando con el hombre Y el hombre Con mucha furia Dice que me quería Pegar muy fuerte Y este Dice Que ella Estaba como Desesperada Porque ella Quería pues Ayudarme Pero que yo Seguía Predicando Y a la misma vez Que predicaba Yo seguía Peleando con él Entonces dicen Que de repente Empezaron a salir Mucha gente De diferentes lugares Me dice mi mamá Venía Me decía Apareció Gente por acá Gente por allá Diferentes lugares Me dice Mucha gente Para defenderte Para pelear contigo Para pelear Me decía mi mamá Y se iba Contra ese hombre Preste atención Se iba Contra ese hombre Y me decía Hermano No me sigan Preguntando Si este es mi canal Ahí dice Suani Adoradora Suani Estamos en vivo En vivo Ven Entonces Me decía Alguien ayúdeme Ahí Dígale Si este es el canal Del Manasuan Ok Entonces Dice mi mamá Que empezaron a salir De diferentes lugares Y empezaban a pelear Con el hombre Porque me estaban Defendiendo Esas son sus oraciones Y porque me estaban Defendiendo Estaban defendiéndome Pero me dicen Me dice Vi A cierta persona Me dice Vi a cierta persona Que estaba Luchando Para salvarte Pero me dicen Esa persona Fue derrotada Esa persona Fue derrotada Me dice Cuando me dice Así pues Me llama la atención Porque muchos Probablemente Pues en el camino Hermano Pues caen Caen Están en la pelea Están en la pelea Y este Y pues Pues el enemigo Les gana la batalla Entonces dice ella Que después de eso Se despierta Se queda a la mitad De su De su cama Allá la orilla De su cama En medio Y dice que ella Entendió Que era que tenían Que orar Por mí De hecho Ella me dijo Mira me recuerdo Cuando una hermana Me dijo el nombre De la hermana Pero no lo recuerdo Me llamó Y me dijo Que teníamos Que orar Por ti Y me dice Y que sintió De parte del señor Que teníamos que orar Y me dijo ¿Te recuerdas Cuando sucedió esto Y lo otro Y lo otro Ya el señor Ya lo había alertado Entonces Ella me dice ¿Sabes qué? Me dice Hay que pedir A que estemos orando Específicamente Por ti Y me dijo Yo sé Pues que Pues está mi esposo Obviamente No vamos a dejar De orar Por mi esposo Pero ahora sí hermanos Yo les pido Porque yo sé Que ese sueño Es un sueño De alerta Es un sueño De instrucción De parte del señor Ahora sí Yo les vengo pidiendo Pues que Que pues Nos ayudemos unos a otros Estar orando Y peleando Unos por otros Porque sin duda alguna Hermanos Hay batallas Que me han tocado Pasar Hay batallas Que me han tocado Vivir Amén Y qué bueno Que entre todos Nos estemos Apoyando Si este canal Si Si mi vida Ha sido De bendición Para usted Hermanos Ayúdenos a orar Muestra de ello A mí no Me había pasado Esto con Esto de que Se iba la alabanza Y venía Esa Estas interrupciones Muchos pues sacaran Sus conclusiones Y dirán No es que Por algo le está pasando Esto Como una hermanita Que hubo un domingo Donde Yo iba caminando Y pues obviamente Como cualquier persona No me fijé En el portón De que tiene Como algo levantado Y como que casi Me caigo No me caí Ni nada No pasó nada Pero la hermanita Dijo que Ya la ve Ya ve Dice ¿Por qué le está pasando Todas esas cosas A hermana Suani En algo a estar mal Hermana Suani Entonces No es que uno Este mal No es que uno Tampoco No digo que somos Perfectos Pero Si necesitamos De sus oraciones Si necesitamos De que Pues nos ayuden A que este canal Hermano Siga genuino Que este canal Siga en pie Siga adelante Que no nos desanime Nada Porque le cuento algo A veces Desaniman A ciertas cosas No sé si usted recuerda Un video Donde yo Me puse a cantar Y yo salía Con una trenza Una hermanita Yo sé Tal vez está aquí Yo sé que a veces Pues Según lo hacemos De buena gana Pero si no edifican Los comentarios Yo pienso que es mejor O si no Está repaldado Bíblicamente Yo pienso que es mejor Dejarlo así Entonces A uno como que O sea Yo me conecto aquí No para que usted Me vea Como traigo La colita de caballo Hoy O no quiero que usted Me vea Bueno No quiero que vaya A decir a alguien No que la colita de caballo No se llama así Hermana Bueno No quiero que usted Se fijen Como la hermana Suani viene peinada Si Usted 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 Gócese Si nosotros Nos conectamos A adorar Gócese En la adoración Si usted Si yo me conecto Para cantarle Al Señor Para un devocional Para una oración Gócese En el Señor Y si Y si usted Ve algo Ore allá 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 Por mí Para que el Señor Obre en mí Porque el Señor Hermanos Si tenemos El Espíritu Santo Usted tiene El Espíritu Santo Yo el Espíritu Santo Entonces si usted Ora allá El mismo Espíritu Santo Se va a encargar Pero Hermanos Necesitamos Seguir adelante Estamos en tiempos Muy difíciles No estamos Como para Atacarnos Otra hermanita Solo porque se me Cae el pelo Para enfrente Me dice Si Deja esa mundanalidad Mira como se te viene Ese pelo Para enfrente Que culpa Tengo yo Y a veces En vez de Edificar En vez de ayudar En vez de De Y sabe A veces pensamos Que los Que estamos Diciendo lo Correcto Y que tenemos Que decirlo Entonces Sigamos Adelante Pero ayudándonos Unos a otros Mire ahorita Estábamos en vivo Para los que vienen Llegando Estábamos cantando Adorando bien a gusto Pasó esto Bendito Cristo A mi esto No me desanima Amén Vamos a seguir Adelante Pero yo le cuento El sueño Que tuvo mi madre Amén Y yo sé Que el Señor Fue que se lo mostró Entonces Yo le pido En el nombre De Jesús Que en vez De juzgar En vez De ser Demasiado Espectador Seamos más Oradores Si para nosotros Llegar a miles Millones De corazones Queremos llegar A millones De corazones Como otras Páginas Mundanas Crecen de una forma Tan rápido Porque comparten Y comparten Y comparten Y las cosas Cristianas Ni siquiera A veces Lo 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 Compartimos Para que otras Personas Hermanos Escuchen Pero Hay demasiado Egoísmo Hay demasiado Hay demasiada Cosa en el corazón Del cristiano Que estamos A punto Hermanos De De Partir Estamos a punto De partir Hermanos Escuche bien Estamos a punto De partir Y Estamos En estas Cosas Estamos En la envidia Porque a veces Es por envidia Estamos En el En el ego En el egocentrismo De que solamente Queremos ser Nosotros Estamos En el Y yo lo digo No porque a mi En realidad Le digo pues Hay algo Que se está Levantando No No lo digo Con temor Porque sabemos Quien es El que está Con nosotros Mayor es El que está Con nosotros Pero No podemos Estar En esta Situación Mi mamá Me contaba Mira yo Me sentía Desesperada Como te miraba Dice que ella Me miraba Con un palo Con un palo Y el hombre También con un palo Y yo Yo predicando Y yo con un palo Peleando O sea Y no está Lejos De la realidad No está Lejos De la realidad A veces Los que estamos De este lado No llevamos Una vida Hermano Donde todo Es color De rosa Si hay Bendiciones Si hay Refrigerio Pero también Hay momentos Duros Momentos Donde se llora Momentos Donde se siente El cuerpo Cansado Se siente El corazón Lastimado Y aún así Como sea Tenemos que venir Tenemos que venir A adorar Y ser fuente De bendición A otros Y mientras el Señor Lo sana A uno Lo restaura A uno El Señor Está haciendo algo También En otras personas Porque se ha demandado Una gran comisión En cada uno De nosotros Y hay de aquel Que no la quiera cumplir Pero la tenemos Que cumplir Si Pero los que no hacen Tampoco dejan hacer Estaba Viendo un comentario En el En el En nuestro culto De ayer Una persona Diciendo que yo Me miraba muy vulgar Y yo digo Que horribles Comentarios Y son gente Cristiana Porque no fuera Cristiana Que hace Viendo un culto Pero siempre Se está viendo Todo lo malo Cuando Uno se viste Uno lo hace Para el Señor Pero No se No se va a poder Quedar bien Con la gente Pero yo lo hago Como una Exhortación Mis amados De que Amados Dejemos La ofensa Dejemos De ser Nosotros mismos Instrumentos Para llegar Para hacer Tropiezo Para hacer Tropiezo Si No hacen Ni tampoco Dejan hacer Y yo lo digo Esto por amor Porque también Se tiene que hablar Esto También hay Muchas personas Que me dicen Mano Haga caso Yo me enfoco En lo que yo hago Yo estoy enfocada En lo que hago Yo sé Mi llamado Yo no Yo no Yo tengo Identidad Hermanos Yo tengo Identidad Y no cualquiera Me van a decir Hermana Sonia Haga esto Porque yo tengo Identidad Yo sé Lo que Dios Pide de mí Yo sé Que soy Una sierva Del Señor No me voy A mover De donde estoy Solo porque Alguien Quiera hacerlo O alguien Quiera verme Derrotada Al menos que el Señor Me diga Ya no vas A seguir Trabajando Pero Pero Tengo que decirlo Porque Porque no podemos Andarle Viendo o buscando Lo malo Siempre Las personas No Entonces Mi mamá Y me conmueve Ese sueño Porque ella me decía Mira Estabas predicando En cierto parque Ahí estabas Con un micrófono Predicando Y se te paró Y me dijo Mira Había tanta gente Defendiéndote Peleando contigo Bueno Peleando por ti Peleando por ti Porque me dijo No conmigo Sino que se iban A defenderme Dijo Tú tenías Tanta gente Y esa persona Grande Robusta Fuerte Dice Solo tenía A un acompañante Y era un niño Un niño Como la estatura De un niño De siete años Si Y me decía Era lo único Que le ayudaba Y que lo defendía Un niño Pero a ti te ayudaba Mucha gente Pero hubo una persona Que desapareció O sea Fue derrotada Entonces Yo lo único Que quiero Amados hermanos Es que Somos un cuerpo Independientemente Yo estoy en Tijuana Baja California Si En Estamos En diferentes lugares Estamos Tal vez Usted está en Chile Guatemala El Salvador Estados Unidos Argentina Usted está en Corea del Norte Corea del Sur O está en Japón O está en España Estén Donde usted esté Pero si usted Es un seguidor De Cristo Pues somos hermanos Somos Un cuerpo Si Somos un solo cuerpo Y necesitamos Ya voy a llorar Necesitamos De su apoyo En oración Amén Necesitamos Hermanos Seguir adelante Yo le digo Al Señor Todo lo que yo hago Lo hago Con amor y pasión Todo hermano Todo Yo siempre Para la gloria Del Padre Siempre tengo que estar Buscando Que hacer En la obra Del Señor Pero no les voy A mentir A veces Siempre hay cosas Que a uno Lo desalienta Y la gente Se olvida Que uno es Ser humano Y que no tenemos Un corazón De piedra Y yo lo único Que quiero Es que Seamos unidos Algo que me ha costado Mantener En esta página Es unidad Porque han venido Muchos A querer Como a Crear Contienda Entre un hermano Y otro Y lo que yo He tratado De mantener Esta página Limpia Que no hayan Críticas Que destruyen Tropiezos También Nuestro canal De YouTube Swan y Sotomayor También hemos Tratado De mantener Aquella Coinonía Como un verdadero Pueblo Pues que estamos Orando Que estamos Ayunando Que estamos Adorando De eso se trata Mi contenido De vivir Una vida De mostrarles A ustedes El tipo De vida Que yo Llevo Para el Señor Y si mi Vida Te bendice Gloria Al Señor Pero si no Este Puede Podemos Pasar Pasar La página Sin necesidad De molestar Había una persona Mira hermano Algo que nosotros No tenemos que olvidar Es que El Señor A los siervos A sus siervos Él los defiende A sus siervos Él los defiende Y él dice Mía es la venganza Mía es la venganza Y él Ha hecho Muchas cosas A mi favor Hermanos Hay que tener Mucho cuidado Cuando uno Habla cosas Mal de un siervo Porque el siervo Se lo va a dejar Al Señor Y horrenda Cosa Es caer en manos Del Dios Viviente Amén Yo quiero que sepan No me digan No le haga caso Es que no le estoy Haciendo caso Son cosas Algo que hemos Tratado nosotros De mantener Es la transparencia Yo les cuento El sueño Y yo les digo Bueno No está lejos De la realidad Porque si Estoy peleando Como se miraba En el sueño Estoy peleando Constantemente Estamos peleando Espiritualmente Hablando Y seguiremos peleando Pero hay peleas Que son fuertes Y lamentablemente Aquellas que son Más fuertes Son cuando se trata Con los mismos De casa Si va entendiendo Son cuando se trata Con los mismos De casa Con aquellos Que son los mismos De casa Que te hacen La guerra Así que Hay que tener cuidado Había una persona Que constantemente No podía ver a alguien Que llegara a la iglesia Porque me ponían mal Y era de la iglesia Me ponían mal Hablaban mal Decía que yo le tenía envidia Que yo era muy orgullosa Que yo no era así Que Que yo la callaba Que yo la envidiaba Muchas cosas Que mire Que porque le pasan Cosas malas Hermanos Y está en cama Y hay que tener Mucho cuidado Hermanos Hay que tener Mucho cuidado Si En vez de ser nosotros De maldición Y otro piezo Por eso es la palabra Del Señor Hay de aquel Hay de aquel Que haga caer A uno De mis pequeñitos Amén Sabemos que las cosas Vienen del enemigo Es por eso que yo le digo Oremos Oremos porque seguramente Se puede venir Una batalla grande Para mi vida Amén Y si usted me aprecia Yo no le conozco Pero usted me conoce a mí Y si usted Me 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 Conoce Y usted siente que En algo Le hemos servido Amén De bendición Ore por mí Ore para que Dios me dé fuerza De búfalo Y no parar Con esto Con esto no quiero Que usted me diga Hermana Yo estuve viendo Su video Yo creo que Tiene que dejar El ayuno Hermana Yo creo que Tiene que dejar De transmitir Porque eso No es El chiste Yo no quiero Parar Con esto no quiero decir Que estoy afanada Y que estoy olvidando Lo mío Mis hijos Y mi esposo No Pero yo amo Yo amo La obra de Dios Yo puedo decirte Que esto es mi vida Yo no soy Suani Si yo no estoy Hablando de Dios O haciendo algo En la obra Porque me ahogo Porque tengo Que estar trabajando Para el Padre Y dándole mi servicio A Él Con amor Con pasión Con fervor Como Él me enseñó A hacerlo Como Él me indica A hacerlo Como Él muchas veces Me dice Sigue hija Sigue hija O ve hija A hacer esto Ve a hacer lo otro Ve a esto Pero necesitamos Las oraciones Para mantener La vista fija La vista fija La vista fija En Él No quiero Desviar Mi corazón No quiero Desviar Mi mente Quiero verlo Solo a Él Como hasta el día De ahora Mantenerme En integridad Como hasta el día De ahora Enseñarle a la gente Que si se puede Que si se puede Mantener en integridad Que podemos Ser de bendición A otros Sin necesidad De involucrar El mundo Que podemos Mantener Unos Genuinos Sin necesidad Sin necesidad De correr Al mundo A imitar Lo del mundo Si Si Eso es lo que yo Quiero Decirle a la gente Si se puede Mantener la pureza La integridad La sinceridad La honestidad La sencillez Como mujer De Dios Si se puede Mantener A pesar de Pero solamente Las oraciones La es la que nos Ayude A veces uno Llora Porque uno Lo que hace Es por amor A las almas Y a uno Le duele Cuando ve Que esas almas No entiende Y es un dolor Porque las almas Esas que hablan A veces son Almas que ya Están perdidas Y duele eso Y aunque usted Me vea llorando Hay gozo En mi corazón ¿Sabe por qué hay gozo? Porque vamos Para el 36 Días de ayuno 36 días De ayuno Vamos solamente A faltar 4 días Para terminar ¿Y quién Nos ayudó? Cristo Nos ayudó 40 días De ayuno Y todos estos días 35 días De ayuno Que hasta ahorita Hemos hecho Donde hemos visto La mano De Dios Donde hemos visto Cómo Él ha dado Instrucción Cómo nos ha dado Instrucción Cómo ha apresurado Los pies De aquellos Que están por llegar A la congregación Para ayudar A los siervos Para ayudar A sus siervos Porque la mesa Es mucha Los obreros Pocos Pero hay obreros Que sí quieren Trabajar Hay obreros Que sí quieren Dar lo mejor Para el Señor Y los necesitamos Si el Señor Ha enviado ¿Sí? Y yo lloro No sé Señor Porque Yo veo Cada culto Que tenemos Lo bonito Que Él se manifiesta Lo hermoso Que Él se manifiesta Amén Y ha sido hermoso Todos estos años Trabajar Para mi Padre Y han sido Tiempos Donde yo he visto Luchas muy fuertes Pero ahí ha estado Él Ahí ha estado Él Mi amigo Jesús Mi amigo Jesús El que no me juzga El que siempre Cuando me habla Me habla Con amor Y me abraza Porque Él ha sido Muy bueno Cada vez que me acuerdo De todo lo que Él ha hecho Me doy cuenta Que lo que yo he hecho Para agradecerle Nunca será suficiente Mire Yo no le conozco Pero yo siento Que usted es parte De mi familia Yo siento Que usted Es importante También para mí Cada vez Que yo no puedo Hacer un devocional Yo no es esperada Hoy por ejemplo En la mañana No encontraba La cámara Con la cual Yo grabo Porque los niños Me la agarraron Ayer me la sacaron De mi bolso Y hoy andaba Buscando Buscando Y luego que el internet Porque hay una necesidad De mí De compartir Lo que Dios Me da De dar Lo que el Señor Me da Aunque duele Cuando dicen Que cobro Por Por unirse Al canal Porque que las estrellitas Que lo otro Pero yo sé Que mi corazón Está limpio De eso Pero yo lo doy Con todo el cariño Y cuando no puedo Estar Viene esa tristeza Porque quiero Trabajar Ahorita yo quería Cantar Cantarle al Señor No se pudo Pero aquí estoy Aquí estoy Compartiendo Lo que el ha hecho Conmigo El Señor Nos quiere ayudar A todos Hermanos A todos Nos quiere ayudar El Señor A todos Dios Nos quiere usar Él está Llamando Obreros Él quiere Obreros Pero son pocos Los que aguantan Son pocos Los que quieren Dejar Su vida Secular Por Cristo Son muy pocos Los que lo hacen Lo hacen A medias Pero Dios Quiere todo Completito Quiero Quiere Quiere siervos Paga la fábrica Pero son pocos Los que entienden Esto Porque Hay que tener Fe Para abandonarse Así Él me ha demostrado Que nunca Me ha dejado Ni me dejará Y por eso Estoy confiada En Él No sé Como le comenté Todo esto Llegué a llorar Y todo Simplemente Quería contarle El sueño Que tuvo Mi madre Y pues Y quería Pedirle Sus oraciones Gracias Gracias a cada uno De ustedes Que me apoyó Que me está Apoyando Hay una hermanita No sé Cómo se llama Mi hermana Que ella Me apoyó Con el equipo De De grabación Con lo que Grabamos Las alabanzas Ahorita Este Yo agradezco Porque el Señor Siempre manda Apoyo Socorro Y es una bendición Amados Gracias Gracias a cada uno De ustedes Saben que los Amo mucho Mis hermanos Gracias por Compartir en sus grupos Esta página Gracias por ese apoyo Gracias por Gracias por todo Hermano De verdad Gracias al Señor Primeramente Porque me ha enviado Una familia Hermosa Como ustedes Amén Que cuando decimos Vamos al ayuno Ahí están ustedes En ayuno Amén Yo quiero hacer Una vigilia El día Viernes El viernes Vamos a tener Vigilia virtual Vamos a estar aquí Amados hermanos No sé cómo La vamos a hacer Quisiera traer Otros hermanos Como por ejemplo Que esté mi mamá Que esté mi esposo Y que estemos todos Aquí haciendo vigilias Amén Vigilias Adorando Exaltando Compartiendo la palabra No prometo No prometo nada Pero Porque yo sé que Pues a veces También tengo mis hijos Y ellos me ayudan Con los niños Mientras yo estoy acá Este Pero Para que la vigilia Sea un poquito Más larga Y podamos aguantar Pero desde ya Yo les digo Tenemos vigilia El viernes Amanecer El sábado Santo La madrugada Del sábado Amén Así que hermanos Vamos a seguir adelante Solamente Ayudémonos A orar unos Por otros Vamos a tener En esa vigilia Un tiempo de oración Tremendo Amén Yo hago conforme El Espíritu Santo Me diga que haga Y pues seguimos Activos Les amamos Y glorificamos El nombre Del Todopoderoso Gloria al Señor Si usted no ha escuchado El video de ahorita Que acabamos de grabar De alabanzas Fue corta Pero escúchela Que el Señor Le va a bendecir Amén Él les bendiga Me tengo que ir Amado Nos vemos mañana En nuestro devocional Matutino A la misma hora A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Amén Hora de aquí de Tijuana Ahorita yo tengo Las 8 y 23 Me quiero conectar Más tarde A la oración Me voy a conectar A las 11 de la noche Amén 11 de la noche Hora de aquí de Tijuana Para hacer Oración intercesora Amén Así que Prográmese ahí Si usted quiere Orar conmigo Prográmese Para vernos Más tardecito Es lo que el Señor Me hace sentir En mi corazón Entonces Más tarde Nos vemos En 8 En 2 horas y media Nos vemos En 2 horas y media Aquí mismo Amén Que Dios me los bendiga Amados hermanos Cuídense mucho Más tardecito Más tardecito Más tardecito Abro